La rica salsa Evidencias de la vida Cuando digo que no quiero parte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Me mantengo miedo de engañar mi corazón Imaginar que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar que vas a ser de mí Si te perdiera un día Me veo que te desprende por tu piel Y después de mi voz Necesito aceptar lo que yo sé Y después de mi voz Me mantengo miedo de engañar mi corazón Imaginar que ando toda entusiasmada Y necesito aceptar que Dios jamás pase para verte Es una locura Es decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias Mejor que seguir fingiendo Si no puedo engañar mi corazón Yo siempre te amo Yo siempre te amo Y amo más mentiras Y son mis sabores Y son mis sabores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que hoy Lo cierto es que el momento de encierro Digo corta tema que no quiere decir Pero para mi palabra es un comportamiento Y yo siempre te quiero Y yo siempre te amo Y no tienes que saberlo Oye Eva Es una locura Es decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias Y son mis sabores Y son mis sabores Si no puedo engañar mi corazón Y yo siempre te amo Y amo más mentiras Y me muero de deseos Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Y hacer falta a mis días Y me siento bien lo que quiero hacer Algo sin ti Y yo quiero que conozcas más de mí Y son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Y son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Lo cierto es que te quiero más que a mí Y nunca yo he dejado de quererte Pero cuando te paras frente a mí Es como si empezara a conocerte Es como si empezara a conocerte Es como si empezara a conocerte mi amor Y tú serás que a mí me guste Es como si empezara a conocerte Es como si empezara a conocerte Y vos te equivoques Y yo siendo de ángeles Por así Oye, Angela Oye, Eva Oye, Torán Oye, Nayeli En el que vale Pa' tu que está mal de cita Y qué rico Sabonero, papá Oye, mira qué bonito Ya se están poniendo La gente sigue llegando Bienvenidos a nuestros amigos ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!